muy bueno chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir nada más para avisarles este pequeño videito de que el día 5 se acerca y ya nos van a presentar más a mí me ha agarrado de calle de que ya básicamente tenemos lo que es el programa de la 4.8 a la vuelta de la esquina el día 5 el próximo viernes chicos como siempre a las 6 5 de la mañana estaremos empezando el streaming de la 4.8 recuerden que estaremos repartiendo ahí los códigos que pongan obviamente en streaming ya sea en el disco ya sea en el youtube ya sean las redes sociales que sean necesarias en twitter a veces recuperamos nuestra cuenta de twitter que la tenemos perdida por ahí y bien chicos otra información rápidamente ya podemos ver y confirmar que específicamente los personajes que se habían dicho aquí van a venir con el king pues prácticamente ya están confirmados ni low y la gatita pues ya la tenemos junto a nuestra nueva maguita acompañada del inet del inet de lumín vale ya tenemos confirmación así que chicos ya no hay más que llorar de que puedan darle skin para alguien más pues ya tenemos la confirmación de ni low y de nuestra pequeña gatita de cuatro estrellas así que sabemos cuál es la skin de cuatro estrellas que van a dar y cuál es la que probablemente vamos a terminar pagando esperemos que sea una buena skin también va a venir probablemente esto va a dar pie y calle a nueva información de la 4 perdón de la 5.0 lo cual prácticamente ya estamos a la vuelta de la esquina a más de una semana semana y media en la cual pues básicamente ya va a venir prácticamente toda información de hecho ya ha salido muchísima información del atlan ya se los digo de ahorita que en este vídeo que nos voy a no voy a mostrar muchísimo ya está prácticamente confirmada la forma real de la arconte ya está ya está pues prácticamente confirmado también otros personajes nuevos ya está confirmado el color morenillo de los personajes de natlan así que bueno y traeremos más cosas más adelante yo subir chicos y aquellos que me quieran acompañar para este stream a las 6 de la mañana pues como siempre ya saben que estamos aquí para traerlo hacia ustedes hablaremos un poquito del stream en ese momento y si nos da tiempo de hablar algo más pues bueno bienvenido a la subir me le pido y nos vemos en la próxima